Si hay un personaje de los Simpsons del que más hemos hablado en este canal, ese es Lisa, ya que desgraciadamente el paso de los años ha provocado que se convierta en alguien mezquina y miserable, y eso es como una minita de oro de hacer videos. Pero a pesar de que actualmente Lisa es horrible, hubo un tiempo en el que este personaje era de los mejores de la serie y le tenía mucho cariño, pues a pesar de siempre haber ido en contra de la corriente, sus episodios estaban llenos de momentos divertidos y muy buenas enseñanzas. Y esos buenos episodios son los que nos traen aquí. Tomen su saxomófono porque hoy vamos a ver los mejores episodios de Lisa Simpson, los cuales nos recuerdan que alguna vez fue un excelente personaje. Número 10. Lisa la vegetariana. Empecemos esto con el episodio de Lisa la vegetariana, el cual si bien tiene algunos momentos que te hacen decir, maldita bruja, sigue siendo bastante bueno, pues este capítulo marcó uno de los dos puntos de inflexión que cambiaron al personaje para siempre. Si alguien se pregunta cuál fue el otro episodio, es el de Lisa budista, pero de una vez les digo que ese capítulo no está en este video. En este capítulo vemos que la familia va a un zoológico donde conviven con unos corderitos todos bonitos y todos esponjosos. Y cuando vuelven a casa para cenar, Lisa se da cuenta de que se están comiendo corderitos esponjosos, por lo que no quiere volver a comer esa deliciosa, jugosa y nutritiva carne. Sin embargo, como su camino en el vegetarianismo apenas está comenzando, va a tomar las típicas actitudes tóxicas que algunos grupos vegetarianos toman. O sea, molestaría acosar a todo el mundo para que dejen de comer carne. Desgraciadamente, su molestia con la gente cuerda, digo, digo, la gente que come carne, sí, 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 no dije que los vegetarianos están locos, no, 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 fue incrementando debido a que recibe a burlas constantes tanto de la escuela y Lisa es una cretina de primera, como de su familia. No vives de ensalada, no vives de ensalada. Lo que provocó que comenzara a pensar que la gente que come carne es mala e ignorante. Ja, y evidentemente tiene razón. Solo el mondragote como tú y los carapulosos que ven este burdo contenido audiovisual pensarían que comer carne cual salvaje es bueno. Ya no somos animales. Hay alternativas que los mamados, digo, digo, los vegetarianos conscientes como yo podemos mostrarles, porque nuestra munificencia es incomparable. Chale, ¿no le entendí? Llegó tan lejos en su misión de obligar a los demás a comer pasto que arruinó la super deliciosa parrillada de Homero al tirar al cerdito principal al río y luego mandarlo a volar, lo que hizo que la relación con Homero se tensara todavía más y terminara yéndose de la casa. Y cuando fue al Quick y Marta a comer un hot dog rindiéndose de ser vegetariana, Apple le dice que en realidad sus salchichas son vegetarianas y la lleva al techo de la tienda para que conozca a Paul McCartney y a Linda McCartney y aquí le enseñan una importante lección de vida. Hace tiempos que aprendí a tolerar a otros en vez de obligarlos a pensar como yo. Puedes influenciar a la gente sin estar acosándolos. Esas palabras hacen que Lisa entienda que ser vegetariana está bien mientras no obligue ni moleste a los demás a ser como ella. Se disculpa con Homero por ser una pequeña cretina y se acaba el capítulo. Seguramente para muchos Lisa la vegetariana no debería estar aquí, ya que ella se comportó de una manera terrible y de hecho estuvo en el video de los peores actos de Lisa. Pero como dije, este capítulo es el que marca el mayor cambio del personaje y el rumbo que tomaría. Aunque bueno, al final ese rumbo se fue a la basura y la volvieron un cliché de ecologista, vegetariana, progresista, tóxica y manipuladora. Por cierto, ¿sabían que la dejaron como vegetariana para siempre porque Paul McCartney puso esa condición para ser la estrella invitada? Gracias Paul. Pero a pesar de todo lo malo, este episodio tuvo muchos momentos buenos y divertidos. Además, la gran reflexión de Apu hizo que Lisa acepte sus errores y mejore como persona. Si este capítulo hubiera salido recientemente, créanme que no habría aceptado nada y seguiría intentando forzar a los demás a ser vegetarianos. Y aquí es cuando aprovecho para dar un sabio consejo del sabio Karix. A nadie le gusta que le digan qué hacer. Si tú o algún conocido se hace vegetariano, vegano, cambia de religión o cualquier cambio en su estilo de vida, lo peor que puede hacer es imponer a otros esas nuevas creencias a la fuerza. Lo único que vas a lograr es que te lleven la contraria. Número 9. La guerra secreta de Lisa Simpson. Hablando de llevar la contraria, una característica muy común de Lisa es que le encanta probarle al mundo y a sí misma que es capaz de lograr lo que se propone, aunque tenga todo en contra. Y en el episodio de la guerra secreta de Lisa Simpson, podemos ver que toma uno de los retos más grandes de su vida, la escuela militar. En este capítulo, Bart es enviado a la escuela militar después de provocar un enorme daño a Springfield con una de sus travesuras. Y al ver que la escuela militar tiene todo lo que soñaba en términos de educación, Lisa decide quedarse también. Sin embargo, eso se convertiría en uno de sus mayores desafíos por un pequeñito detalle. Eres niña. Para su mala suerte, todos los niños de la escuela militar comienzan a tratarla como basura para obligarla a abandonar la escuela. Y Bart le termina dando la espalda para no ser atacado y poder ser parte del grupo. Aún así, la voluntad de Lisa es fuerte y no piensa rendirse. Sin embargo, el último examen para graduarse es uno que pone en riesgo la vida. Y Lisa está corriendo mucho peligro, pero Bart decide arriesgarse y comienza a apoyarla, motivándola a continuar. Y gracias a eso, logra pasar la escuela militar. Este episodio brilla por mostrarnos ese lado valiente de Lisa, además de darnos un lindo momento de hermandad entre ella y Bart. Número 8. El sustituto de Lisa. La segunda temporada de Los Simpsons tiene otro de los episodios que ayuda a sentar las bases de lo que sería el personaje de Lisa, y este es el de El sustituto de Lisa. En este capítulo, vemos que la maestra Hoover tiene que ausentarse por una enfermedad y la escuela contrata como sustituto al profesor Bernstrom. Este profesor tiene unos métodos de enseñanza bastante creativos que llaman la atención de la clase, en especial de Lisa, quien desarrolla un pequeño crush hacia él, ya que es un profesor que realmente se preocupa por la educación de los niños y es bastante inteligente y sensible. Durante el capítulo, vemos cómo comienza a pasar tiempo con él para aprender más cosas, algo que complica un poco su relación con Homero, pues al ser muy torpe, no logra conectar con Lisa y la hace sentir avergonzada en frente del profesor. Pero todas las ilusiones y esperanzas de Lisa se verían derrumbadas cuando la maestra Hoover regresa de su incapacidad, lo que significa que el profesor Bernstrom deberá irse de la ciudad. ¿Qué fue lo que les enseñó? ¡Que vale la pena vivir! Lisa lo busca por todos lados y al encontrarlo en la estación del tren, le pide que no se vaya, pero al ser un maestro sustituto, su vida significa ir por el mundo enseñándole a quien lo necesita, despidiéndose de Lisa de una forma muy bonita y dejándole una valiosa elección que la acompañará toda su vida. A pesar de esas palabras, la tristeza de Lisa termina provocando que se pelee con Homero y le diga algo bastante feo. Pero al final logran reconciliarse y todo queda muy bonito. En este capítulo Lisa aprendió lo que significa perder a alguien muy importante con todo el dolor y la inestabilidad emocional que eso implica, pero también aprendió que esas personas importantes que se van de tu vida siempre dejarán una huella y aquellos momentos que pasó con el señor Bernstrom y lo que aprendió siempre van a estar ahí y se convertirán en parte de lo que siempre va a ser. Número 7. La depresión de Lisa Las primeras temporadas de Los Simpsons siempre serán recordadas por tocar varios de los temas más densos de la serie. Recordemos que estas nos dieron capítulos como los de Barre Prueba y la Odisea de Homero y este último es un capítulo que toma un tema muy delicado como lo es la depresión. Y el episodio de la depresión de Lisa es aquel que nos permite conocer por primera vez a este personaje y su lado emocional. En este capítulo ella está pasando por un momento de su vida donde siente que no tiene rumbo y donde nadie entiende cómo se siente y parece que nada le importa porque recibe regaños y burlas por querer expresar sus sentimientos. Estoy muy triste. Muy triste para jugar quemados. Su vida pareciera en una espiral de tristeza y desesperanza en donde nada tenía sentido hasta que hoy conoce a Ancías Sangrantes Morphe un viejo yacista que se convertirá en su mentor y le devolvería las ganas de vivir. Al comienzo Marsh no quería que se juntara con él y le dice a Lisa que simplemente debe sonreír y hacer como que está feliz para que el mundo la acepte ya que eso fue lo que le enseñaron cuando era pequeña. Básicamente está aplicando la de Ay, esto es muy triste. Ya no estés triste amigo. Ay, ya no estoy triste. Pero luego se arrepiente al ver que la gente solamente quiere utilizarla y le dice que siempre debe ser quien es y no esconder sus emociones. ¿Quieres estar triste? Está triste y estaremos contigo. Y el episodio termina con Lisa finalmente siendo feliz y llevando a la familia a escuchar Ancías Sangrantes en un bar de jazz. La depresión de Lisa es el primer episodio donde ella es la protagonista y brilla por mostrarnos esa melancolía que caracteriza al personaje. Ver como sale de una tristeza que ni siquiera ella entendía y conocer a la mayor influencia de su vida es genial y en el futuro estos dos protagonizarían uno de los momentos más bellos de la historia de la serie. Pero eso es más adelante. Mientras tanto vamos al siguiente capítulo. Número 6 Lisa la iconoclasta Lisa la iconoclasta es un episodio que nos muestra en retrospectiva cómo el personaje ha evolucionado para mal ya que en la actualidad no es ni la sombra de lo que era aquí. En este capítulo vemos que Lisa planeaba redactar un ensayo para la celebración del Bicentenario de Springfield sobre Jeremias Springfield el héroe fundador del pueblo sin embargo durante su investigación descubre que en realidad era un pirata y asesino llamado Hans Spronfeld esto hizo que comenzara a decirle a todos los ciudadanos que el héroe de Springfield en realidad era un farsante sin embargo nadie le creía y fue considerada como una mentirosa que quería manchar el nombre del fundador nadie le creía a excepción de Homero quien arriesgó su puesto de pregonero del desfile para ayudarle a Lisa a descubrir la verdad hasta las últimas consecuencias profanando la tumba de Jeremias para buscar una lengua postiza de plata pues según unos libros de historia había un pirata con esa misma lengua sin embargo el dueño del museo de la ciudad robó la lengua antes de que todos se dieran cuenta para que nadie sepa la verdad sin embargo Lisa le muestra la carta de confesión de Jeremias por lo que el dueño del museo acepta su error y juntos están dispuestos a confesar la verdad pero cuando llega el momento Lisa hace algo totalmente diferente solo quería decir que investigué mucho y... era grande así es decidió mentirle a todos por el bien y la esperanza de Springfield lo que recuerda que el capítulo donde Lisa no puede evitar decirle a Bart que la maestra Cravapel nunca creyó en él ya que ocultar esa verdad literalmente la enfermaba en aquel episodio no le importó arruinar la esperanza de su hermano aun cuando esa pequeña mentira sacó lo mejor de él pero en este capítulo entendió que a pesar de que la vida de Jeremias fue una mentira es algo que da esperanza al pueblo y para mí su razón tiene sentido el mito de Jeremias tiene valor promueve los mejores sentimientos del pueblo este capítulo nos muestra que ella fue alguien que siempre buscó la verdad y hacerlo correcto pero que también tiene empatía y entiende que para Springfield Jeremias no era solamente un fundador sino que su imagen representaba la esperanza y bondad en su espíritu un noble espíritu agrandece al hombre más pequeño número 5 la boda de Lisa la boda de Lisa es el primer episodio que nos da un vistazo al futuro y sorprendentemente a ella le tocó ser la protagonista de este honor en este capítulo vemos que luego de perderse en una feria Lisa encuentra una carpa con una divina que comienza a contarle su futuro en él ella conoce a John un joven estudiante de la universidad con quien al principio no se va a llevar nada bien sin embargo al darse cuenta de que ambos son muy inteligentes se enamoran y luego de salir por un tiempo deciden casarse todo iba bien en esta relación hasta que John conoce la familia Simpson quienes debido a que están todos mensos le causan muchos problemas y dolor literalmente y a pesar de todos sus esfuerzos no logra entenderse con ellos lo que comienza a hacerle dudar de casarse con Lisa los planes de la boda siguen en pie pero John no logra conectar con la familia Simpson al punto de que el obsequio de Homero unos gemelos para su traje le parecen tan ridículos que deciden abusarlos esto causa que Lisa lo confronte y al enterarse de que John planeaba que se mudaran a Inglaterra luego de casarse para no tener que volver a ver a la familia Simpson provocaron que ella se decepcione de él y cancele la boda demostrando que a pesar de que su familia la vuelve loca en ocasiones sigue siendo muy importante para ella y con tal de defenderla es capaz de romper su propio corazoncito este capítulo está lleno de momentos muy divertidos y ver como supuestamente la historia se ambiente en el 2010 es demasiado gracioso pues la tecnología que vemos aquí no está ni cerca de las cosas que tenemos en pleno 2024 aunque bueno ellos tienen autos voladores pero nosotros tenemos a Homero cantando la gata bajo la lluvia fuera de los momentos graciosos es agradable ver como en esta historia se nos dice que la relación de Lisa con la familia fue muy buena pues a pesar de que en muchas ocasiones la avergüenzan ella los defiende de todo y lo que le dice Homero cuando está a punto de casarse es muy bonito eres lo mejor que ha acompañado a mi apellido sabes eres mi mejor logro y lo hiciste tú solita nadie podrá tener una hija mejor de lo que eres tú papá exageras se le salen a uno las lágrimas La boda de Lisa es un capítulo muy divertido y muy recomendable Número 4 El sax de Lisa todos sabemos que una de las características más importantes de Lisa es que toca el saxomófono un instrumento que la ha acompañado toda su vida en sus peores y mejores momentos y el capítulo del sax de Lisa nos cuenta la historia de cómo obtuvo su saxofón en este episodio vemos que por culpa de Bart el saxomófono de Lisa es destruido y ella se lamenta porque ese instrumento ha sido su fiel compañero desde que tiene memoria por lo que realmente no sabe de dónde salió así que Homero se toma el tiempo de contarle cómo fue que lo consiguió cuando Lisa era apenas una bebé la familia descubrió que ella era muy inteligente pero por desgracia como la riqueza de los Simpsons es proporcional a las necesidades del guión no tenían el dinero suficiente para inscribirla en una escuela de superdotados que le permitiría explotar sus capacidades sin embargo la familia no se rendiría y Homero haría el mayor sacrificio de su vida gastar los ahorros destinados a un aire acondicionado para comprarle a Lisa su primer saxomófono con un hermoso mensaje para Lisa no olvides que tu papi te quiere esta escena me hace recordar con rabia aquel corto de Billie Eilish en donde Lisa dice que Homero jamás la ha apoyado pero nunca la ha apoyado porque no quería comprárselo y lo hizo a la fuerza y bla 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 al final de cuentas Homero apoyó mucho a Lisa con su saxofón y no solamente cuando era bebé ya que en este episodio Homero vuelve a gastar el dinero que tenía ahorrado para darle otro saxofón querida Lisa que tu nuevo saxofón te dé años de terminando el capítulo con una hermosa escena final donde escuchamos a Lisa tocar la canción de Baker Street mientras repasamos todos los momentos que ha vivido con su saxofón un momento que refleja perfectamente lo que era el alma de Lisa en esos tiempos un alma noble número 3 Lisa y los deportes la relación de hermanos entre Bart y Lisa es una que se ha explorado desde las primeras temporadas siempre teniendo problemas entre ellos pero al final demostrando que a pesar de todas sus peleas se adoran y el episodio de Lisa y los deportes es para mí el mejor que toca esta dinámica en este capítulo vemos que Lisa entra a un equipo de hockey luego de demostrar por accidente que es muy buena portera esto provoca una rivalidad con Bart ya que a pesar de ser malo en la escuela los deportes eran su único fuerte y ahora Lisa lo está opacando esta rivalidad comienza a crecer más cuando Homero deja de prestarle atención a Bart y comienza a enfocarse en Lisa quien ahora es la mejor deportista de la casa nunca he entendido por qué en la cultura gringa los deportistas siempre son tratados como dioses por la familia y en la escuela y aún así bueno como les explico que el 80% de la población de Estados Unidos ni siquiera puede saltar todo esto hizo que tuvieran un montón de discusiones y peleas a golpes hasta que se les da la oportunidad de enfrentarse cara a cara en un partido en donde toda la ciudad espera ver sangre muerte y destrucción pero cuando llega el momento de definir quién sería el ganador el episodio nos da una escena uff muy bonita Bart y Lisa tristes viéndose fijamente mientras escuchan a toda la gente gritar que se maten y recordando todos aquellos momentos juntos cuando eran más pequeños una escena conmovedora que termina con un abrazo de reconciliación bien jugado Lisa bien jugado Bart Lisa y los deportes es un episodio hermoso que nos hace recordar que la hermandad entre Bart y Lisa puede darnos momentos increíbles y que va más allá de peleas e intentos de destruirse no sé ustedes pero esta escena de ellos recordando sus momentos juntos y patinando felices mientras el público se pelea por haber empatado hace que mi corazoncito de Grinch crezca a tres tallas número 2 Lisa contra la Stacy Malibu Lisa contra la Stacy Malibu es uno de esos episodios donde ella realmente se preocupa por los demás pues literalmente inicia una guerra contra la Stacy Malibu por ser una influencia negativa para las niñas del mundo en este episodio vemos que lanzan una nueva muñeca de Stacy que habla algo que vuelve locas a todas las niñas de la ciudad incluyendo a Lisa sin embargo cuando la compra se decepciona rápidamente al darse cuenta de que las frases de la muñeca son puros estereotipos de mujer hueca no me preguntes solo soy una chica esto provoca que intenten convencer a sus amigas de que la muñeca es mala influencia pero al solamente recibir burlas y ver que la empresa no está interesada en cambiar a la muñeca decide ir directamente con la creadora de la Stacy Malibu Stacy Label nota le voy a decir Stacy y no Baby porque en el español le pusieron mal el nombre al comienzo hablar con Stacy Label no funciona pues ya no trabaja con la empresa y solamente se dedica a estar ebria pero Lisa la convence de ayudarla a salvar a las nuevas generaciones de niñas y juntas deciden crear una nueva muñeca que les enseñará a confiar en sí mismas y luego de días de planeación logran girar a la muñeca Lisa corazón de león para su mala suerte el día que la ponen a la venta los ejecutivos lagartijos de Stacy Malibu lanzan una nueva muñeca que en realidad es la misma cosa pero con un sombrerito distinto lo cual es claramente una medida desesperada para vender más muñecas desgraciadamente el sabotaje funciona y Lisa solamente logra vender una muñeca pero esa sola venta nos da una de sus mejores frases pero si llegamos a una sola niña al menos todo valió la pena este capítulo es uno que nos muestra la lucha más noble de Lisa pues todo lo que hizo fue para lograr un futuro mejor para las nuevas generaciones de niñas y aun si al final no funcionó no cabe duda que hizo todo para mejorar al mundo y es por eso que este es uno de sus mejores episodios sé que en otro video mencioné que el Lisa contra Stacy Malibu es su mejor episodio pero pensándolo de nuevo al menos para mí existe uno que es mejor por un pequeño margen además así le damos un toque de misterio al video pero antes de ver el primer puesto vamos a hacer algunas menciones honorificas ya que al hacer este video me di cuenta de algo Lisa tiene bastantes episodios buenos la rival de Lisa este episodio brilla por ser la primera ocasión en la que Lisa encuentra un personaje superior a ella en todo sentido y ver como prácticamente enloquece y con ayuda de Bart sabotean a Allison es bastante chistoso obviamente en este capítulo ella fue una ratilla malvada pero no deja de ser entretenido yo amo a Lisa yo amo a Lisa es un capítulo bastante chistoso donde sin querer provoca que Rafa se enamore perdidamente de ella ver como el pobrecillo de Ralph se pone en modo simp es chistoso y la escena donde le rompen el corazón a pesar de ser trágica es demasiado graciosa podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón es un capítulo muy entretenido en donde vemos amor dolor mucho drama y al final una linda amistad la primera palabra de Maggie la primera palabra de Maggie es un capítulo extraño de entrada el título que ha salido en latinoamérica está mal pues en realidad se debería llamar la primera palabra de Lisa por su título en inglés y si bien se trata de la primera palabra de Lisa la historia trata más de Bart puse el capítulo en esta mención porque si bien es un episodio más de Bart que de Lisa nos cuenta cómo fue su relación de hermanos cuando ella nació Bart no la quería hasta que escuchó su primera palabra y eso despertó su amor de hermanito Bart que me parta un rayo puedes hablar es un capítulo bastante confuso pero muy simpático ahora sí vamos al mejor episodio de Lisa número 1 por la ciudad de Springfield como dije hace un momento existe un capítulo que para mí es el mejor de Lisa incluso por encima del de la Stacy Malibu y este es el de por la ciudad de Springfield este capítulo es el que muestra las mejores cualidades de Lisa que tuvo en su época de oro empezando con el hecho de que ella es la única que creyó en Bart cuando comenzó a dolerle el estómago por haber comido la rueda dentada de cereal de hecho ¿sabía que hace unos días encontré una caja de cereal crusty con bacterias come carne? no les voy a mentir me encantaría ver qué hay dentro de esta caja pero me da poquito de miedo pero bueno volviendo al tema todos sabemos que la Lisa de la actualidad habría hecho algo para que a Bart le doliera todavía más el estómago pero en este capítulo ella fue la única que lo apoyó además de eso aquí se vuelve a encontrar con Encías Sangrantes Morphe y eso fue lo que dio paso a una de sus más bellas historias aquí vemos que Encías Sangrantes está hospitalizado y Lisa lo acompaña durante varios días tocando el saxofón juntos y poniéndose al día con sus vidas llegando incluso a recibir el saxofón de su maestro que le da suerte para un festival escolar sin embargo unos días después se entera de que Encías Sangrantes ha muerto y lo peor es que se fue sin que nadie lo recordara y no voy a descansar hasta que todos Springfield conozcan el nombre de Encías Sangrantes Morphe esto hizo que Lisa quiera que todo el mundo sepa quién fue Encías Sangrantes Morphe sin embargo todos sus intentos de lograr que Springfield conociera a su héroe se ven truncados ya que necesitaba 500 dólares para comprar un disco de Encías Sangrantes y no tenía dinero por suerte Bart sí tenía dinero pues recibió 500 dólares para evitar que siguiera la demanda contra Krusty por poner ruedas dentadas en el cereal y con ese dinero compra el disco para Lisa podríamos decir que Lisa pagó esta deuda una temporada después cuando compra el alma de Bart para devolvérsela y es que la relación de hermanos que tenían estos dos antes era muy bonita y con el disco Lisa logra hacerle su debido homenaje a Encías Sangrantes transmitiendo su música en todas las radios de Springfield honrando la memoria de su amigo y dándonos una de las despedidas más bellas de la serie Les juro que escucharlos cantar Jazzman una última vez antes de partir para siempre me pone la piel de gallina y es que en sus mejores momentos Lisa era alguien con buenas intenciones y ver cómo se esforzó hasta lo último para honrar la memoria de una de las personas más importantes de su vida que en su momento le devolvió las ganas de vivir hace que para mí este es el mejor episodio de Lisa Simpson pero dime tú ¿qué opinas? ¿tienes algún otro episodio de Lisa que te parezca bueno? no olvides dejarlo en los comentarios que te estaré leyendo y recuerda seguirme en el canal de la Cubeta Gamer donde hablamos de videojuegos yo soy Karix y nos vemos en el próximo video